Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna sufre sensible baja para el juego ante FC Juárez. El equipo de Santos Laguna buscará mantener el paso invicto en condición de visitante en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, enfrentando a los bravos de Ciudad Juárez en la acción de la jornada 6. Con la mira puesta en el siguiente compromiso en el presente semestre en el fútbol mexicano, los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes revelaron el estatus de salud de cada uno de los jugadores del primer equipo. En sus redes sociales oficiales, Santos Laguna destapó el estado de salud de cada uno de los elementos, sumando al mediocampista Diego Medina en la lista de lesionados siendo duda para el juego ante los bravos de Ciudad Juárez. Cabe recordar que Santos Laguna ha sufrido las bajas por lesión de Ronaldo Prieto y Eduardo Aguirre durante el presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX con la mira puesta en la jornada 6 ante los bravos de Ciudad Juárez. Por otro lado, Santos Laguna cuenta con un gran regreso. Eduardo Fentanes tuvo con una gran noticia en el último entrenamiento de los guerreros pensando en la jornada 6 de la Liga MX. El conjunto de Torreón continúa trabajando en vistas al encuentro por la próxima jornada de la Liga MX, donde deberán visitar a bravos en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. En ese contexto, el entrenador ha tenido noticias positivas en las últimas horas, pues en su próxima convocatoria podría contar con más variantes en ataque. En la práctica, Santiago Muñoz trabajó por primera vez al parejo de sus compañeros desde su regreso y podría ser elegible por el DT para, al menos, ocupar un lugar en el banquillo de suplentes. Después de un fallido paso por Inglaterra y tras 18 meses sin juegos oficiales, Santi regresó a la comarca lagunera con el deseo de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, su tardío viaje, una complicación en su ingle y la adaptación a las pretensiones del estratega demoraron su disponibilidad hasta este momento. Para finalizar, Carlos Acevedo se consolida como el mejor arquero del momento en la Liga MX. Carlos Acevedo se encuentra en un gran nivel con Santos Laguna durante lo que va del torneo Clausura 2023. Para muestra la siguiente estadística, donde destaca del resto de los porteros que militan en la Liga MX. El guardameta de 26 años de edad, quien ha sido titular en todos los compromisos de los guerreros en la presente campaña del Balompié Azteca, es el que más atajadas ha realizado, en este semestre con 26, de las cuales se ha quedado con el balón en 8 ocasiones y el resto sin mantenerlo. Cabe mencionar que es considerado el futuro dueño de la cabaña de la selección mexicana cuando Guillermo Ochoa tome la decisión de retirarse. Recordar que estuvo dentro de las opciones de Gerardo Martino para el Mundial de Qatar. Sin embargo, el argentino al final se inclinó por el mismo Paco Memo, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. En verano de 2022, se le vinculó con el Bayer Leverkusen de la Bundesliga, pero no se logró concretar. Pero eso no le ha quitado el sueño de un día partir al viejo continente para poner el nombre de México en lo más alto. Está dentro de mis objetivos. Mi mente está en el club. Hacer las cosas de la mejor manera. Hay cosas por pulir. Mejorar y el estar enfocado me ayudará a cumplir mis objetivos. Mención hace un tiempo en entrevista con TUDN.